¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro video de G-Ray. En esta ocasión vamos con más de Super Mario Galaxy 2. Y yo por mi parte, mi nombre es León y te mando saludos donde sea que estés. Así que vamos a la galaxia cara y cruz. Trom... Trompotaladros en Vuelteburgo. ¡Ah, Vuelteburgo! Es como una ciudad... ¡Ah, ya entendí! Vamos a ver qué tal nos va. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 Pensé que... Bueno. Pensé que iba a morir ahí. Ah, aquí no. En la otra. Vamos a intentar en esta. Bien. Que ya mero, ya mero. Ah, no era por aquí. Pero aquí sí. ¡Ah! ¡Maldita sea! No era por ahí. La cámara no me deja ver bien. Entonces supongo que es aquí. ¿Mah? ¿Tampoco? Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Entonces tiene que ser aquí. En efecto. ¡Vamos. 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 Oh my god Espera, espera Eso es Tenemos tres Cuatro Falta ver dónde está la última Bueno, por lo menos en estos cuadrantes no está Entonces tiene que estar en el... Ah, ya está, ya lo dije Ahí está Sí, ¿no? Y listo Y así es como llegamos al final de otro video Muchísimas gracias por haberlo visto Ya llegamos al 58º video Así es Y espero que les esté gustando esta serie de Mario Galaxy 2 Mi nombre es León, ya lo sabes Y te recuerdo que te suscribas Des un like Comentes O bien te suscribas al canal Así que muchísimas gracias por haberlo visto Y yo te veo en otro episodio más De Super Mario Galaxy Go ¡Suscríbete al canal!